Este 20 de octubre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes celebra 160 años de creación y lo hace con una histórica ejecución de una serie de obras viales a lo largo de todo el territorio nacional, vitales para el desarrollo del país. El ministro Rodolfo Méndez Mata detalló que la institución tiene proyectado una inversión en obra pública por el orden de 4.610 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones de dólares serán ejecutados en esta administración. La institución destacó que en la zona sur del país se construye el nuevo puente sobre el río General en General Viejo de Pérez Celedón. La obra cuenta ya con un 50% de avance. Beneficiará a las comunidades de General Viejo, Los Chiles, El Carmen, Santa Margarita Rivas, Barrio Sinasi, como Peñas Blancas, Barrio Los Pinos, entre otros. Al mismo tiempo, el jerarca reafirmó el compromiso del gobierno de seguir avanzando en el desarrollo de la obra pública, rezagada por muchas décadas pese a los momentos difíciles que se están viviendo, producto del impacto mundial de la pandemia. En el caso del puente General Viejo, se esperaría que esta obra esté concluida en febrero del 2021.